El Ayuntamiento de Barbella ha presentado la programación del Carnaval de Nueva Andalucía que contará con cinco citas destacadas en el calendario. El concejal de Distrito Cristóbal Garre y la asesora Vanessa Ortiz han dado a conocer los principales eventos que se desarrollarán durante este mes y que comenzarán este sábado 2 de marzo con la fiesta en la Colonia del Ángel a partir de las 5 de la tarde en la que tendrán lugar diferentes actividades enfocadas a los niños con castillos hinchables, talleres de animación, música y concurso de disfraces. Agradeceros en primer lugar la asistencia aquí a la rueda de prensa que hemos querido dar en los jardines del Distrito, Distrito Nueva Andalucía. Como sabéis vamos a hacer la presentación de todo el programa de Carnaval, el programa que tenemos de eventos para este Carnaval. Me acompaña la mesa mi compañera Vanessa Ortiz de Zarate, que como sabéis es la asesora del Distrito, la que me acompaña siempre y la que hace que esto funcione, con lo cual agradecerle que esté presente. Ella nos va a dar el detalle de cada uno de los programas. Quiero agradecer igualmente a las asociaciones y los colectivos que se han sumado a los eventos del Carnaval de este ejercicio, como son pues para el día 2 de marzo, que va a ser mañana mismo, ya empieza el Carnaval en el Ángel, o sea la Asociación de Vecinos de la Azucarera se ha implicado igual que otro ejercicio y darle la gracia porque nos van a hacer ahí una fiesta fantástica con el apoyo de la Delegación de Fiestas y bueno ahí comenzará el Carnaval con fecha de mañana, como os digo. Luego el Carnaval aquí en La Campana se va a desarrollar del 7 al 9 de marzo, ahora nos dará el amplio programa que hay de actividades, donde también quiero agradecer al Centro de Personas Activas, que son muy muy activas y que se han sumado también al programa, en concreto ellos estarán dando su evento, sus ratos, pues el día 7 de marzo. Sin más por mi parte que agradecer a todos los colectivos que se han implicado y sobre todo pidiéndole participación a los vecinos de aquí de Nueva Andalucía. Se ha preparado un programa muy amplio para el disfrute de todo, sobre todo de los más pequeños, con lo cual paso la palabra a Vanessa para que nos dé el detalle de todos los eventos que hay. Bueno, muchísimas gracias Cristóbal y a los medios de comunicación. Comentar que es verdad que estamos con el chip de fiesta y muy agradecidos a todos los colectivos y asociaciones que se han implicado y sobre todo a la Delegación de Fiestas por el vuelco también que ha hecho en todas las innovaciones que además nos van a atraer. Comenzamos, como bien ha dicho Cristóbal, mañana día 2 de marzo, sábado, en la Avenida de las Palmeras en el Ángel a partir de las 5 de la tarde, castillos hinchables, talleres, animación y chocolate con churros, que va a haber una meriendita estupenda. Y como siempre ellos, la Asociación Azucarera, agradecérselo desde aquí, organizan su concurso de disfraces para varias categorías, con sus trofeos y con la implicación de vecinos y el colegio que esto conlleva. Así que será una tarde, pues como siempre, muy animada. A partir ya de la semana que entra, el 7, 8 y 9 de marzo, son actividades previstas en el distrito como fiestas de carnaval. Empezando con el colegio José Banús, con su pasacalle, que además con un recorrido muy bonito, con muchísimos niños participando y su profesorado. Y además le va a acompañar unas charangas en acompañamiento musical, que eso siempre le va a dar ese colorido. Por la tarde de ese mismo día, a partir de las 6 de la tarde, como no y como es tradicional, el centro de participación activa, que es que no hay una fiesta, que no organicen o no se pierdan, ellos también preparan su música, ambiente, decoración y concursos de disfraces en varias categorías de carnaval. Pasamos al día 8 y como novedad hemos hecho un cambio de ubicación. Y la fiesta de carnaval, a partir de las 4 y media de la tarde, desde el día viernes 8 de marzo, será en el pabellón del Instituto de Nueva Andalucía. Porque es que además se van a traer unas atracciones espectaculares, muy grandes, con muchas posibilidades, muchos juegos para los niños, un espectáculo de escenario muy bonito, animación y una merienda infantil. Y desde aquí convoco a Lampa, a todos los colegios, madre y niño, que no se lo pierdan, porque es que se les va a traer unas atracciones, rocódromo, tirolina, castillo hinchable, que es que van a estar genial. Y ese concurso de disfraces, en varias categorías, individual, por pareja y por grupo, primer, segundo y tercer premio, y desde aquí animar a que se presenten, participen y que sea como lo que siempre estamos haciendo en el distrito, una fiesta para todos. Y el día 9, por la mañana, a partir de las 12, celebraremos un pasacalle acompañado con una batucada. Desde aquí también agradecer a la delegación de fiestas esos acompañamientos y esos esfuerzos también que están haciendo por dotarnos de más prestaciones. Y lo haremos en el Parque Infantil Miguel de Cervantes. Haremos un pequeño recorrido y allí tenemos previsto la actuación de humor, actuaciones musicales de agrupaciones de carnaval. Tenemos también una degustación de choripán y además concurso de disfraces, de comparsas, de nuevo intentar que aquí en el distrito fomentemos todo lo que son fiestas, todo lo que a los vecinos les gusta participar, grandes, pequeños y mayores, y cubrir de alguna manera todo colectivo que les guste su fiesta y que las pueda disfrutar desde aquí, desde Nueva Andalucía. Pues nada, muchas gracias. Sí, el único cambio el que he comentado, que es que por mejoría y por traer muchísimas más atracciones, la fiesta infantil pasa a ser del 8 de marzo, pasa a ser en el pabellón del instituto, por mejora. En el sitio donde estaba inicialmente previsto no cabían esos castillos tan grandes que vamos a traer, con lo cual había una especie de rocódromo, una serie de sorpresas que sí cogen bien en el instituto, con lo cual lo trasladamos al instituto. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Tenéis alguna consulta, alguna duda más? No, bueno, convocar a todo el mundo, como sabéis, aquí al carnaval. Empezamos hoy, perdón, mañana mismo desde el Ángel, Avenida Las Palmeras. Sí, en el Ángel, Avenida Las Palmeras, a las 5 y media de la tarde. Y la semana que viene, desde el 7 al 9, pues estaremos aquí. Justo al terminar la Feria de Empleo, como sabéis, el 6 de marzo, pues al terminar tendremos el carnaval en Nueva Andalucía. Muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias.